Buenas jugadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar viendo qué significa que una carta seleccione o haga target. Voy a estar explicándoles bien cuándo una carta hace target y cuándo no se consiguiera que está haciendo target. Y les voy a dar algunos ejemplos de estas. Como una aclaración, no vamos a estar viendo en este video cuándo una carta pierde el target. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. En este me voy a dedicar a explicarles cuándo se consiguiera que algo selecciona o hace target. Sin alargar más la introducción, vamos con el video. Se considera que una carta está haciendo target o seleccionando cuando ésta específicamente nombra que está seleccionando o haciendo target. Es decir, si la carta dice que tienes que seleccionar a un monstruo para que ocurra esa acción, se consiguiera que nosotros estamos haciendo target o seleccionando a ese monstruo. Pero si directamente una carta dijera que vamos a destruir a un monstruo, pero no especifica que estamos haciendo target sobre ese monstruo o lo estamos seleccionando, entonces no se considera que estamos seleccionándolo. Por ejemplo, una carta que selecciona para poder realizar una acción sobre un monstruo, sería por ejemplo Min Control, que nos dice que tenemos que seleccionar a un monstruo, nuestro oponente, para poder tomar el control sobre él. Esta carta, como usa la palabra target, está seleccionando o haciendo target a un monstruo. Después, por ejemplo, tenemos a Darkhold, que dice que destruye todos los monstruos en campo, por lo que no está realizando ningún target a ningún monstruo, no está seleccionando nada. Otro ejemplo si no también sería Thunder Dragon Titan, que nos dice que cuando se activa un efecto de un monstruo Thunder en mano, él puede encadenarse para destruir una carta en control de nuestro oponente. En este caso, en la resolución del efecto, la carta no realiza un target, ya que no dice en ninguna parte target. Aunque nosotros tenemos que elegir la carta que va a ser destruida por su efecto, no se considera que la estamos seleccionando o que le estamos haciendo target, ya que Titan no menciona la palabra target o que seleccione. Ahora hablando de otras situaciones, las cartas que dicen Choose, es decir, Elige. Pues en este caso no se considera que estas cartas hagan target o que estén seleccionando. Nosotros solo elegimos qué es lo que vamos a afectar con el efecto de la carta que estamos activando. Por ejemplo, si estuviéramos activando el efecto de Forbidden Droplet, que dice que nosotros elegimos monstruos que nuestro oponente controle para negar sus efectos y dividir su ataque a la mitad. En este caso, nosotros no estamos seleccionando ni targeteando a estos monstruos. Choose no es lo mismo que target, es decir, elegir no es lo mismo que seleccionar. Esto es un cambio que se hizo hace un tiempo y lo voy a explicar ahora en la siguiente parte de este video. Pero sepan que Forbidden Droplet no hace target a los monstruos. Allá por el 2011, Konami implementó lo que se llamó el PSCT, que es el Problem Solving Cartex. No, que fue una actualización en los textos de las cartas de Yuigo para que se utilizaran siempre términos similares a la hora de aplicar efectos para que de esa manera fuera mucho más fácil entender de qué se estaba hablando y si se estaban realizando ciertas acciones. Por ejemplo, una de estas fue la palabra target, precisamente, que fue elegida para ser la palabra que se tiene que siempre utilizar para que se consigue que una carta o efecto están intentando seleccionar o hacer target a una carta o a un monstruo. Es decir, siempre que nosotros estamos usando esa palabra va a significar eso porque anteriormente usaban otros términos como lo eran select o hasta ese es el mismo choose. Llegaba a haber casos donde se lo llegaba a considerar como que era algo que estaba haciendo target o que estaba seleccionando, pero esto quedó en el pasado luego de esta actualización. Por lo que si ustedes tienen cartas que en su texto usan, por ejemplo, la palabra select, tienen que revisar que esa carta haya sido actualizada, que seguramente lo haya sido. Pueden verificar esto viendo la base de datos oficial de Yuigo proporcionada por Konami que les voy a estar dejando el link en la descripción. O también pueden usar la aplicación oficial Neuron que tiene una conexión directa con la base de datos oficial de Yuigo para ustedes ahí poder buscar la carta y ver si su texto fue actualizado y así ustedes poder sacarse el dedo de si esa carta hace target o no, que seguramente lo haga. Ya que yo recuerdo en este momento, no hay cartas que utilicen el select actualmente. Ya con las explicaciones anteriores, les voy a mostrar un par más de ejemplos y con eso vamos a dar por terminada la explicación. Como primer ejemplo, tenemos a Borreloat Dragon que dice que no puede ser seleccionado o tarjeteado por efectos de monstruos, por lo que nosotros no podríamos utilizar el efecto de Baylor para seleccionarlo y negar sus efectos, ya que esta carta necesita poder tarjetearlo. Por lo tanto, él no es un objetivo válido de Efect Baylor. Pero, por otro lado, no volvieron a usar a Thunder Dragon Titan. Él no dice que tiene que hacer target o seleccionar para poder destruir, por lo tanto, él podría destruir con su efecto a Borreloat Dragon, ya que no va a ser un target sobre él. Solo va a elegirlo en la resolución de ese efecto, como la carta que quiere que sea destruida. Ahora, en otro ejemplo, imaginemos que declaramos un ataque con Blue Ice Chaos Max Dragon y nuestro oponente quiere negar su ataque con Number 39 Utopia. Esto sería posible, ya que Utopia no dice que necesita hacer target o seleccionar al monstruo que está atacando para negar su ataque. Dice que directamente va a negar el ataque que se está declarando en ese momento. Así que podría utilizar su efecto y negar el ataque de Chao Max sin ningún problema. Pero, si lo que nosotros tuviéramos para responder a esa declaración de ataque fuera Magic Cylinder, en ese caso nosotros no podríamos activarla, ya que dice que tiene que targetear al monstruo para que pueda negar su ataque. Y como Chao Max no puede ser targeteado o seleccionado por efectos, entonces no va a poder aplicar ese efecto. Por lo tanto, nosotros no podemos activar Magic Cylinder en respuesta a un ataque de Chao Max. Y a ver, jugadores, esto sería todo por este video. Espero que les haya quedado mucho más claro cuando se está haciendo target o seleccionando una carta y cuando no. Y esperen en el siguiente video en donde les voy a explicar el concepto de lo que es perder un target. Pero, pues eso será como dije en el siguiente. Sin nada más que decir por ahora, me despido y será hasta el siguiente video. Nos vemos. Oh, me encanta el sol.